Bueno, muy buenas, estamos en esta ocasión con Adolfo Lanzán y Andrés del equipo Red Devil Escudería vamos a hacerles algunas preguntillas a ver qué tienen que contarnos los chicos de Red Devil ante todo, antes que nada, saludos a Adolfo Andrés Hola, buenas tardes Hola, Ichi, ¿qué hay? En la tercera temporada estuvisteis en tercera división subisteis a segunda y estáis otra vez en tercera y yo quiero saber un poco, ¿cómo fue la experiencia de estar en segunda división? Hombre, pues fue una experiencia muy diferente porque claro, dirás que no, pues se crean unas expectativas que en tercera no existen, al subir a segunda te notas más cerca de la gente que va más rápido y al final, no es que te decepciones, pero casi te confundes porque claro, estar en segunda y volver a tercera pues eso tiene un significado muy claro por lo menos para mí Bueno, yo hablando con vosotros siempre me decís lo mismo sois un equipo para estar en tercera, ¿no? Sí, nosotros creemos que sí Bueno, aparte las ambiciones en segunda o los objetivos suelen ser mucho más distintos que, por ejemplo, en tercera en tercera los equipos que empiezan, vienen, intentan aprender, ir evolucionando y ya en segunda son objetivos mucho más marcados mucho más ambiciosos, diría yo, ¿no? Sí, claro, desde luego que sí pues hombre nosotros también nos encontramos con un pequeño Juan Dica somos más o menos, tenemos ya cierta edad algunos bastante y entonces claro, este hobby o este entretenimiento pues lo que más impera son gente joven con la capacidad de reflejos necesaria para ser rápidos y habilidades, claro entonces pues claro, nos encontramos con lo que te digo y si hiciéramos un campeonato por edades ganaríamos siempre Explícanos un poco pues cómo lleváis el equipo cómo tratáis de pasar esta temporada Bueno, pues se abre el periodo de inscripciones por ejemplo, de la quinta liga en este caso Sí Pues al final tomamos la decisión de participar más que nada por tradición también porque llevamos participando desde el primer campeonato que montó GT Series en que se usaba otra plataforma de juego pues desde entonces llevamos participando entonces casi no tenemos como una obligación por tradición ¿sabes? participar aunque a veces también tenemos nuestros debates y decimos que no queremos rompernos más la cabeza pero bueno, al final siempre cabemos ¿verdad Andrés? Siempre, siempre Entonces tomamos la decisión de participar pues venga, el calendario pues aquí está el calendario pues oye, más o menos cada uno según sus turnos de trabajo y sus cosas nos repartimos las carreras entrenan lo que bien se pueden en fin, que te quiero decir que entre todos entre todos solemos hacer todas las cosas Bueno, pero que no tenéis lo hacéis más ya por diversión que no tenéis unos objetivos muy marcados ni nada, simplemente venir disfrutar de la experiencia y divertiros, ¿no? Sí, claro Hombre, y más si cabe cuando empieza el campeonato después, hombre yo no te digo que a lo mejor a mediados de campeonato en las últimas carreras y vemos que hay alguna oportunidad pues requiera un pequeño esfuerzo más por parte de todos y se haga, ¿sabes? En fin, tampoco una cosa es que estemos aquí por divertirnos y otra cosa es que nos da igual quedar los últimos que los primeros que eso tampoco es así, ¿verdad? porque siempre gusta ganar, ¿no? o estar un más arriba posible Bueno, ya para empezar primera carrera sexta posición en la general del grupo A ¿Cómo os visteis en la carrera pasada en Cota? La primera carrera, hombre pues nos salió decente nos salió bien, oye yo me salió mejor de lo que yo esperaba porque la verdad es que no le encontraba el tacto al freno al Ferrari oye, no había manera en las semanas anteriores no había manera pero mira, la carrera ha salido bien y al final oye Bueno, hoy toca el Skippy hoy corre además creo Manel tengo entendido el piloto más yo creo que es el piloto más veterano de de la liga, ¿no? Pues no lo sé Manel cuenta con sus 69 años no sé si será el más mayor o no al menos de tercera A seguro tiene toda la pinta y correrá y correrá también Manuel Palacios sí, los dos están inscritos para esta noche y bueno ¿y cómo cómo se ven los chicos para esta noche? ¿se ven confiados? ¿se ven con ganas? digo con ganas en el sentido de que claro como bien decías tú antes pues os repartís más o menos según los turnos de trabajo y demás y luego pues hay coches o combinaciones de este coche y circuito que a lo mejor sí, lo corres te gusta pero que no estás muy cómodo con ello me refería en ese sentido vamos ah, vale de acuerdo no, cuando ya hacemos el reparto ya también contamos con eso ya los gustos de cada uno también imperan ¿sabes? sí, pero de todas formas Manel siempre tiene gana y le puede dar lo que le dé que el tío tira para adelante y no tiene problema con nada ¿os veis bien para esta temporada? sí, nosotros estamos bien lo que pasa que también y esto hay que tener en cuenta que depende de los demás hay equipos nuevos y que la gente es muy joven y le van los brazos muy rápido ¿sabes? y a mí esto por ejemplo ya no me pasa no, no bueno hablando de equipos nuevos y demás la verdad que esta esta temporada en tercera división yo creo que con todos los equipos que hay entre los nuevos y filiales de otros equipos creo que es la temporada con más nivel en tercera división no sé qué os parece a vosotros a mí lo que me parece es que en cada edición hay más nivel esté en segunda esté en tercera pues de donde esté siempre hay más nivel porque estamos en tercera y nos toca con nosotros el Norwestin y Campo Racing pues ya me contarán ganar no vamos a ganar ninguna seguro claro mucho tiene que pasar creo yo hacer un pronóstico para lo que queda de temporada que acaba de empezar pero claro si tenemos que contar con la suerte el pronóstico es una locura malo pero en fin ya te digo oye más o menos correremos cada una de las carreras que nos hemos repartido con los coches que más o menos mejor se nos dan o más nos gustan y oye cuando en la segunda mitad del campeonato pues bueno ya veremos a ver si hay que no tomárselo más en serio sino hacer un pequeño esfuerzo suplementario a ver si podemos pues oye volver a subir a segunda claro porque no si el objetivo es ese al fin y al cabo ¿no? Yo creo que es el objetivo de casi todos los equipos que están en tercera los que al menos los equipos que ya llevan varias temporadas en tercera ¿no? que ya ya tuvieron ese periodo de adaptación y de aprendizaje creo que habrá equipos que quieran ir fuertes ya para subir a segunda también ¿no? Sí claro claro pasa que claro nosotros no sé tal vez pequemos a veces demasiado realistas o de poco optimistas no te digo que no también nos suceda eso alguna vez pero es que pero si es que tenemos más de 40 años todos desde 40 hasta casi 70 calcula tú que que no y hombre y los reflejos en este asunto son importantísimos está claro bueno pero yo sé de pilotos de 40 que les dan buenas palizas a chavales de 18 y 19 sí pero tendrás mejores aptitudes siempre una persona joven que uno más mayor es la naturaleza siempre está claro pero bueno que quiero decir que no está todo perdido en ese sentido que muchas veces también hay personas de más de 40 y que tienen unos reflejos impresionantes una rapidez desde luego yo de hecho me acuerdo de un piloto de 61 años que conozco que le da unas palizas ya es en la Playstation 4 pero le da unas palizas a chavaletes de 15 16 que se creen ahí el rey del mundo que los pone en el sitio hombre desde luego que sí que hay casos para todo tipo de situaciones desde luego hombre hay gente más hábil hay gente menos hábil hay gente con más reflejos hay gente con menos hay gente más paciente hay gente menos paciente en fin claro todo influye todo influye bueno chicos yo os dejo si queréis decir alguna cosilla más o que queráis resaltar o algo para ir terminando si no nada pues yo creo que está bien ¿no? lo que nuestra visión del asunto este relacionado con la liga claro y fuera de la liga o sea aquí no tenemos que centrar con nosotros en la liga o sea puedes ya pero hombre ya 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 bueno es lo que toca Andrés ¿algo más que quieras añadir? no en principio como hemos comentado lo veo todo bien que veo mucho nivel y que cada vez que sale un equipo nuevo no sé de dónde sale pero más rapidísimo y que nosotros en vez de mejor pues esperando pero bueno que vamos bueno hombre pero eso ya se verá mejor a mitad de temporada porque como os decía ya la tercera temporada pues la sorprende un poco el equipo revelación así de repente Sasca cogeis y subís para segunda quiero decir que se puede volver a repetir no es imposible hombre ya tuvimos una edición en la que estuvimos en primera antes de liga nacional creo que era pero lo del ascenso a segunda fue principalmente por dos chavales que ya no están con nosotros así que ahí tenemos un handicap pero creo que tenéis nuevos fichajes ¿no? bueno Raúl entró con nosotros hace poco sí bueno oye quién sabe si no da la sorpresa Raúl está ahí tan centrado en el Mazda en el Mazda en el Mazda que no sale de ahí habrá que ir sacándolo poco a poco para que se vaya fogeando bueno entonces ya no te pregunto en qué carrera de la liga nacional va a correr seguramente Raúl ¿no? en fin chicos es que creo que ya queda de cajón bueno chicos ha sido un placer teneros desearos suerte para esta noche y bueno para el resto de la temporada pues muy bien Ichi pues nada gracias a ti por esta oportunidad y oye decirle a todos los demás compañeros que participan con nosotros que sobre todo sobre todo no olviden nunca divertirse que es lo mejor que puede suceder pues muchas gracias muchas gracias Ichi por la oportunidad y nada mucha suerte con la organización de la liga que tenéis trabajado bastante un tanto de equipo sí exactamente eso también es verdad sí bueno creo que Ibi tiene que estar se va a quedar calvo se le está cayendo el pelo del estrés pues entonces entraría en Red Devil seguro esa fue buena esa fue buena eso se lo tengo que decir en fin chicos mil gracias por pasarlos por aquí